Música Dale, dale, envíale uno por uno Que ningún partido será inoportuno Como un trailer que gana no es un deseo Es la realidad que hacemos sin le queda duda alguno Ven a ver la lista de mi equipo Tantas fuerzas juntas nunca han dicho Pase lo que pase, aunque quieran que fracase Vas a ver que ve esta copa la conquisto Dile que no se sorprendan cuando vean que llegamos Yo lo había comentado Se hicieron que no escucharon, entrenamos y no fue en vano Ahora no me miren raro Valió la pena el sudor Todo el sacrificio desde el inicio Duro será el camino Pero el sacrificio que nos convirtió en el equipo ganador Ganador Win the team Win the team Es que somos el equipo ganador Win the team Win the team Llevamos tiempo practicando No somos novatos en esto Ven y únete que tienes tiempo No vengo a vender este cuento Ven, mira los números si quieres Las estadísticas no dan el cien por ciento Es que somos el equipo ganador Win team, win team, win team Es que somos el equipo ganador Win team, win team, win team Es que somos el equipo ganador Win team, win team, win team Es que somos el equipo ganador Win team, win team, win team Es que somos el equipo ganador El equipo que no duerme, el equipo que no duerme ¡Suscríbete al canal!